Vamos porque mire que van a ser las siete de la noche, las siete va a ser trasladada a Texas, Estados Unidos, una menor de nueve años que resultó con quemaduras en un 35% de su cuerpo. Nuestro compañero Marlon, nuestro compañero Marlon Escobar nos tiene más detalles sobre el traslado que van a hacer para que esta pequeñita pueda recobrar a tener una vida normal con la ayuda de estos médicos en Estados Unidos que sé que van a aportar muchísimo. Marlon. Así es, estoy ubicado desde el centro hondureño para niños quemados porque en pocas horas pues estarían realizando el traslado de una menor, precisamente me acompaña Alfredo Ortiz, quien es el director de comunicaciones de este centro asistencial. Mayor información sobre este traslado de esta menor. Un saludo al auditorio de hoy mismo. En efecto, una menor de nueve años procedente de Jesús de Otoro en el departamento de Intibuca, en el occidente de Honduras, se ha visto afectada por flama, afectando su cuerpo en el 35% de su superficie corporal. Con quemaduras de segundo grado, ella ha estado interna en este centro asistencial por más de un mes y va a ser trasladada hacia los Estados Unidos, hasta el Chinese Hospital Children, donde será atendida de manera puntual y específica, ya que en Honduras no existe un banco de piel y requiere del tejido para poder realizar los injertos, ya que no hay zona de su cuerpo de donde retirar tejido para poderlo aplicar o ponerlo sobre las zonas afectadas. Y es por ello que el equipo médico del Centro Hondureño para el Niño Quemado y Fundaniquem ha solicitado a una entidad asistencial en los Estados Unidos a través de Charnes Club Honduras el traslado de esta menor y se ha hecho efectivo con la ayuda de organizaciones nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Así mismo, a través de hoy mismo, donde se expuso el tema y la mamá pudo hablar y hacer un llamado a las autoridades competentes para que pudieran ayudar y aportar una parte del recurso financiero para poder realizar este traslado contra parte del Centro Hondureño para el Niño Quemado y Fundaniquem. Y bueno, de esta manera se ha llegado al punto de poder llevar a esta menor hacia los Estados Unidos. En este momento quiero informarles y contarles además que se encuentran 16 pacientes hospitalizados de diferentes partes del país, principalmente por la causa de quemadura, escaldadura o líquidos calientes, que es la principal causa que se registra en este centro asistencial y provenientes, la mayoría, con el 58% del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán. Alfredo, rápidamente, ¿cuál es el estado de salud en el que se encuentra la menor que ha estado hospitalizada por un mes? Ella es una paciente gran quemado, ya que es el 35% de su superficie corporal quemada. Esto la hace encontrarse en un estado crítico, pero dentro de este estado crítico se ha estabilizado por parte de los médicos especialistas de este centro asistencial. Entonces, se encuentra en condiciones para poder viajar hacia los Estados Unidos. Si no, no le darían la autorización para poder salir de este hospital y que sea llevada a un centro especializado en quemaduras en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, muchas gracias, Alfredo Ortiz, el director de comunicaciones de este centro asistencial, por esta información sobre el traslado de esta menor que en breves minutos estaría desarrollando hacia los Estados Unidos. Compañera, con este contacto, retorno con usted a los estudios de Noticieros hoy mismo. Bien, Marlon, y claro que sí, vamos a recordar este caso. Si este caso nos partió el corazón cuando nos dimos cuenta del mismo, realmente aquí es donde se ve que cuando se quiere escuchar, se escucha. Y en el caso de esta pequeñita, lograron hacer este milagro de poder trasladarla hasta Texas, Estados Unidos. Y vamos a ver qué tan complejo es su caso con el doctor Omar Mejía, que es el doctor que ha estado atendiendo a esta pequeña. Vamos con Yael Sofía Mazariegos, el grupo de médicos especialistas, enfermeros, instrumentistas de Fundaniquén, a hacer una curación de esta niña, que el día de mañana va a salir de viaje a los Estados Unidos. Para continuar manejo, agradecemos a hoy mismo, a Sede Sol, el gobierno, a la Fundación de Niños Quemados y al apoyo internacional para poder movilizar a esta niña por la vida de ella. Así que muy agradecidos. Bien, ¿y qué es lo que dice el padre de esta menor? Veamos. ¿Yael, cómo ha estado? ¿Está mejor? ¿Sabe que se va mañana, verdad? Es por su vida para que mejore, oye. ¿Con quién se va? Con su papi. Con su papi se va. A ver, amigo, ¿usted qué opina? ¿Cómo le hemos tratado acá? No, pues, súper excelente. Yo agradecido, la verdad, porque la tendencia ha sido al 100. Súper excelente. No hay de qué quejarse. La verdad que yo me siento alegre, feliz, contento, porque mi hija la han tratado bien. Bueno, estamos apoyando a su niña. Oye, va a salir bien, muñequita. Oye, ahorita el sueño lo va a curar el doctor Mejía. Para que se vaya bien limpito mañana. Primero Dios, ¿de acuerdo? Vaya, pues. Y primero Dios, así va a ser. Porque Dios hace milagros. Y este es un milagro, porque aquí en Noticieros hoy mismo expusimos el caso. Y el titular de Cedesol vino e hizo la gestión. Por eso digo que hay lugares y hay momentos en los cuales realmente sí escuchan y hay respuesta. Como ya les había dicho, el avión de esta pequeña viene a las 7 de la noche. Y estamos a minutos de que esta pequeña esté a un paso de comenzar este importante tratamiento de injerto de piel. Que lamentablemente aquí en nuestro país no tenemos. Pero que hoy con alianzas estratégicas, con oídos, porque sí, hay que oír. Porque a veces decimos muchas cosas aquí y a veces sentimos que no nos escuchan. Pero este caso nos hace ver que sí escuchan. Y que cuando quieren hay una respuesta. Y esta pequeña va a ser el milagro de esa respuesta. Vamos de inmediato a una pausa. Ya volvemos.